Solo por el hecho de que hago vídeos sobre mis experiencias con drogas y hablo sobre las drogas sin tapujos y sin prejuicios, me encuentro constantemente en mis vídeos comentarios referentes a mi adicción a las drogas, a que soy un drogadicto, a la puntilla de dinero que me tengo que gastar en drogas y cosas así y bueno también mucha gente piensa que las drogas que son mi vida son las drogas y que hago vídeos sobre drogas porque mi vida son las drogas y vamos a ver, yo creo que se puede hablar de esto, precisamente yo creo que es un prejuicio el creer que cuando alguien habla sin tapujos de algo es que se dedica exclusivamente a esa cuestión, es como si alguien habla de su homosexualidad, no es que se dedique toda su vida a follar con alguien de su propio sexo, es que es homosexual y habla de ellos sin tapujos, no es que su vida sea el sexo y en este caso pues es igual, o sea yo a lo largo del día, o sea yo tomo el Horacepam porque tengo mucha ansiedad, tengo trastorno bipolar y hay drogas que tomo a diario como es la Lamotrigina que es un estabilizador del ánimo del cual yo así directamente no noto ningún efecto pero si dejo de tomarlo pues caigo en depresiones o entro en estados así de mucha tensión y irascibilidad y tal y bueno mucha, bastante y después fumo cannabis también casi a diario porque me ayuda muchas veces anímicamente, estoy triste y el Horacepam por ejemplo no me sirve para no estar triste pero si para la ansiedad, pero para la tristeza el cannabis me ayuda mucho, me cambia el día por completo, a veces estoy hundidísimo y llorando ahí fatal y fumo y eso 5 minutos casi siempre, 80% de las veces me pongo mucho mejor o incluso se me pasa todo el día ya y otras veces pues porque me gusta para hacer música o a veces me gusta para estar con amigos o me gusta para para hacer vídeos y cosas así, vídeos humorísticos, tomo el SD una vez cada dos o tres meses o algo así, tomo MDMA dos veces al año o así, tomo ketamina una vez cada dos años o así, fumo alrededor de medio gramo de heroína al año, tomo metilfenidato una vez cada dos meses o tres, o sea... no, yo no soy una persona que, no me voy de marcha, yo no salgo de marcha, no me voy los fines de semana de marcha, yo no bebo alcohol, no fumo tabaco, no mezclo el cannabis con el tabaco, no tomo café entonces me hace mucha gracia que mucha gente que me tiene ahí como, wow, el día de este que se pone hasta el culo y tal, toma muchas más drogas que yo su diversión, su diversión el fin de semana es irse de marcha y irse de copas y beber alcohol y fumar tabaco y así, cuando yo lo que hago es coger e irme al monte y andar por el monte y hacer ejercicio y estar al sol y me gusta eso y me gusta hacer música y me gusta hacer sketches y escribo artículos y me dedico a la fotografía y hago un montón de cosas que no son solo las drogas, o sea, es que es eso, como si cojo y hago un vídeo sobre la fotografía y la gente se piensa que ya me dedico exclusivamente a la fotografía y la fotografía es mi vida pues bueno, es parte de eso, lo que pasa es que no hago un vídeo sobre eso porque no hay un tabú respecto a eso, es fácil encontrar información al respecto mis experiencias sobre las fotografías que voy por ahí, si hago fotos, me gusta mucho y a la gente parece que le gusta mucho e incluso vendo fotos, mira y no soy un drogadicto, nunca he tenido ninguna adicción, llevo desde los 18 años, tengo 38 consumiendo drogas y nunca he sido adicto a ninguna droga, lo más cercano a una adicción que he tenido es precisamente a una droga que me ha recetado el médico desde hace 8 años que es el lorazepam, que es una benzodiazepina y que bueno, yo no sé si llamarla dentro de la adicción porque cuando dejo de tomarlo lo que me pasa es que vuelvo a estar como estaba antes que es con muchísima tensión y muchísima ansiedad y muchísima confusión y cruce de cables como tenía hasta el 2009 o así y de drogadicto no tengo nada, soy precisamente una persona que tiene cero tendencia a la adicción y cuando me da la gana dejo de fumar cannabis cojo un día y pues porque tengo un catarro, porque no me apetece ese día, porque se me olvidó ese día precisamente y son las 1 de la mañana a las 2 y me voy a poner a fumar ahora, pues no, o porque un día tengo una gripe y dejo de fumar unos días y luego ya cogí la costumbre durante unos pocos días de no fumar y entonces ya pues dejo de fumar y me paso de fumar un mes o un mes y medio o lo que sea y luego un día estoy mal y digo yo soy gilipollas, porque no voy a fumar, me cojo y fumo y luego otra vez cojo el hábito de fumar pero también porque me ayuda anímicamente, porque me ayuda a hacer cosas creativas así, toco mejor la batería cuando fumo y compongo cosas más creativas así y el dinero que me gasto en drogas, se me dice, ¿cómo haces para costearte tu consumo de drogas? mi consumo de drogas, yo como fumo el cannabis en pipa y aguanto el humo dentro de los pulmones cuando fumo y no mezclo con tabaco ni nada fumo una cantidad ridícula, fumo unos dos, entre dos y cuatro, como muchos cinco gramos de hachís al mes lo cual, pues, yo que sé cuánto es eso 15, 20 euros el LSD lo tomo una vez cada, eso, dos o tres meses, me cuesta un triple igual 5 euros el metilfinidato me cuesta, me cuesta cuando me pongo una vez cada dos meses o tres las pastillas de metilfinidato que me tomo, pone que me cuesta 6 euros o algo así el Lorazepam me cuesta 40 céntimos la caja para que me da para un mes o así el Zolpidem me cuesta un euro una caja que me da para no sé cuantísimo la heroína me cuesta 30 euros el medio gramo que me meto en todo un año y luego son cosas muy esporádicas que me tomo por ahí yo no salgo, no me voy a bares, no compro alcohol, no lo tomo fuera no me voy a bares, no me voy a cafeterías no me compro ropa a no ser que la necesite cuando me compro ropa porque la necesito me compro una cosa como esta que me costó tres putas libras que son como cuatro euros no sé, yo soy una persona muy austera me gasto poca pasta en cosas y tengo, sí, soy suficientemente rico como para tener 20 euros o 25 euros al mes para gastarme en drogas no me parece a mí que sea todo un misterio de dónde saco yo tanto dinero para costearme mis drogas y no sé, me parece que precisamente mucha gente que está interesada en mis vídeos sobre drogas pues porque rompo con prejuicios y tal luego le muestran precisamente tener muchos prejuicios al considerar que por el hecho de hablar de este tema así con normalidad es que soy una persona cuya vida gira solo en torno a las drogas así que eso es lo más importante en su vida o lo único importante en su vida y que se pasa la vida poniendo hasta el culo y todo eso que ya lo he dicho ya no me voy a repetir y no vayas a pensar que con este vídeo me estoy escaqueando de mis obligaciones y que estoy haciendo un vídeo de estos de mis experiencias con drogas sin hablar de ninguna droga en concreto sino que este es un programa especial pero que continuaremos con nuestra saga de mis experiencias con drogas con una frecuencia similar como hasta ahora y hablaremos, hablaremos yo y mis colegas hablaremos de unas cuantas drogas más ¡Gracias! ¡Gracias!